Tras el primer día de cobro de la amnistía de los marchamos atrasados, el INSS informó que ya un total de 1.470 conductores cancelaron su deuda. Los morosos tendrán tiempo de cancelar el marchamo hasta el 20 de abril en 362 puntos habilitados en todo el país. El INSS recibió ya más de 170 millones de colones por el pago de estos derechos de circulación.